Estamos aquí logrando esto, es un logro y no es un logro que lo estoy haciendo sola, es en compañía, con el apoyo de cada uno de ellos y pues bueno, muchas gracias por estar aquí y pues bueno, nos vamos a dar por enamorada esta nueva etapa de nuestra clínica del cuidado facial y del lanzamiento de nuestra marca para el cuidado de la piel. Pues muchísimas gracias, José Miguel, gracias a la mano. Una, dos, tres, listo. Gracias. 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 Gracias.